Podrán decir que se vuelven casi cotidianas, casi regulares estas inauguraciones y que bueno que así sea. Hoy quizá la nota sería, que no lo va a hacer, amigos de los medios de comunicación, no lo va a hacer, el que hubiéramos dicho que el gobierno de la República se sale y se retira de Michoacán. Esa sería quizá la mejor nota para ellos, quizá la que llevaría a sus encabezados en los distintos medios de comunicación si el gobierno de la República decidía salirse de Michoacán y dejar solo al gobierno del Estado de Michoacán. Y esa pareciera entonces ser la buena nota para ustedes, pero no se las voy a dar. La buena nota, la buena nota que sí es para Michoacán. La buena nota, y hoy aquí vengo a reiterarlo, a reafirmarlo y a comprometerlo públicamente, es que el gobierno de la República, el gobierno federal, habrá de acompañar, seguirá acompañando y habrá de reforzar su acompañamiento con el Estado de Michoacán y con las autoridades locales para beneficio de todos los michoacanos.